Calor, con eso debe de dar de calor, que bonita está la ola, porque parece que arde. Calor, que penetra por el cuerpo, y cogidos de la mano nos metemos más adentro. Calor, en el ojo de los labios, cuando están junto a los míos, no quisiera separarlos. Calor, besando tu pie dorada, bajo el mato de la noche y la luna de la playa. El sol, al apuntar la mañana el sol, que bonito es contemplarlo cuando nace en la montaña. El sol, que nos trae un nuevo día el sol, con su rayo luminoso de calor y de alegría. Calor, en el ojo de los labios, cuando están junto a los míos, no quisiera separarlos. Calor, besando tu pie dorada, bajo el mato de la noche y la luna de la playa. El mar, me gusta mirar de lejos el mar, contemplar el horizonte donde se une con el cielo. Mar, es algo maravilloso el mar, reflejando con el agua en los días calurosos. Calor, en el ojo de los labios, cuando están junto a los míos, no quisiera separarlos. Calor, besando tu pie dorada, bajo el mato de la noche y la luna de la playa. Calor, en el ojo de los labios, cuando están junto a los míos, no quisiera separarlos. Calor, besando tu pie dorada, bajo el mato de la noche y la luna de la playa. Calor, besando tu pie dorada, ¡Gracias!